Muy buenas a todos, aquí les traigo un nuevo vídeo para entretener, pues bien, en el vídeo de hoy pues vamos a bioreaccionar una animación dirigida por Black Plasma Studios y es una animación de 17 minutos y que lo vamos a pasar bastante bien y vamos a ver que tan interesante es esta animación de... de este, esta genialidad de animación, así que bueno, sin más proángulos, comencemos ya con este vídeo. ¡Chujuu! Me doy miedo, no sé qué me pasa. Pero antes de empezar con este vídeo, quiero decirles que no olvides suscribirte para más contenido como este y también yo quiero que lo comparte con uno de tus amigos. ¡Ay, que hablé muy rápido! Así que bueno, estoy viendo algunos anuncios de unos videojuegos muy nostálgicos como Candy Crush, Crunchyroll, donde se producen muchos animes, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a ver esta animación llevada como título, bueno, se llama Nether War. ¡Pero qué copión! También tengo un título igual como este. ¿Qué copión es? Bueno, no importa. Ustedes no lo saben, pero también tengo un título igual que este. Que lo usé hace mucho tiempo para un mapa de Minecraft. Sí, sí, para un Minecraft. Digo, para un mapa de Minecraft. Ok, vamos a verlo. Desde ahora ya. Ahora sí. Criado por Blackpam Studios, sí, ya lo sé. Steve y Alex. Dos protagonistas principales de esta historia. Oye, ¿pero qué hay del Noob? Hace tanto tiempo que no lo veo. ¿Dónde está el Noob? Y esta vez no voy a tartomodiar bastantes suscriptores. El otro día tartomodé bastante desde que MrBeast llegó a los 100 millones de suscriptores. Pero les prometo que ya no voy a tartomodiar bastante. Ahí siguen al... Al Pumba. Ahí está el Pumba que los está vigilando. Y atacó al Steve. ¡No! ¡No, pobre Pumba! Lo... Lo hizo tocino. Hay guerras entre... Entre monstruos. ¿Qué está pasando? Y hay un Witherman encima. ¿Qué está pasando? Esto es una locura. Por eso se llama Nether War. ¡Uh! ¡Qué buen villano! Hay un nuevo villano. Ok. Colaboración con los Pinkman. Es parecido a Herobrine, pero mucho más... Siniestro. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! Me recordó la batalla de Dragon Ball. ¡Vamos! ¡Tridente! ¡Toma! De tu cara. ¡Eh! ¡Ay, no! ¡Oh! ¿Qué onda? Es un... ¿Por qué se sorprende? Es un conocido de él. Es su amigo. O su compañero. O su hermano. No sé. ¿Qué? ¿Quién es él? No. Mensaje no. Mensaje no. Mensaje no. No, no, no. No, mensaje no. ¡Quieta lo mensaje! Se está llevando al Steve. ¿Qué está pasando? Pobre Steve. Y está sonando mucha... ¡Ah! Está sonando la base. ¡Ay! Lo tienen amarrado de las manos. ¿De dónde apareció este Wither? ¿Saltó? ¿O se regeneró o se regeneró, güey? ¿Pero qué es? ¿Qué es esto? ¿Es él? ¿Por qué tan triste? Si ya tiene todo. ¿Por qué? Ya lo... Si ya tiene todo, pero... ¿Qué es? ¿Por qué está triste? Si no quería que secuestrar a Steve, güey. ¿Por qué lo hace? ¡Ah! Está en la misma aldea que Steve. Ah, pero a todos le temen. Todos le temen. ¡Ay, no! Cuando toca una cosa se pone... Siniestro. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Porque él no quiere ser malo. Él es bueno. Y así de simple... ...es como dejan un portal... ...abandonado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pigman! Con mucho humor. ¡Qué bueno! Buenos pasos el Pigman. Pero no se llaman Pigman. Se llaman... Se llaman los brutos. ¡Son brutos! ¡Ah! Así se llaman los Pigman. ¡Brutos! Bueno, no son Pigman. Solo son brutos. Nada más. ¡Los brutos son buenos! ¡Qué buenos bailes de los brutos! ¡El rey bruto! Estás condenado a vivir... ...en este lugar. Y así... ...y así... ...y así de simple... ...vivió en este lugar... ...para siempre. ¡Ya basta con los anuncios! Hay un Wither... ...que intenta atacar un... ...un brutus. Un brutus. Un bruto. Un blablabla. ¡Bla! 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 Y el Wither lo reconoció. ¡Es su creador! ¡Bla! ¡Bla! ¡Se está inclinando ante él! Los brutus lo vieron todo pero... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Que bonito Por favor No No lo aceptas No De Rion a su propio Su propio Su propia raza de 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 Se fue lejos de este lugar Y así es como pasó todo esto No Que triste No puedo más Esto es muy triste Se va a volver malvado Si se volvió malvado No mató Oh no Oh pero Me encantan estas animaciones Oh Son buenísimas No voy a poner pausa Este video Y lo voy a ver completo Es que Esto es muy épico Ah pero sigue siendo Pero sigue estando triste Por lo ocurrido Ah Ya basta con los anuncios Por favor Y el Steve sigue trabajando Está muy agotado Ay No Como un esclavo Ahora todos son esclavos No puede ser Son esclavos Para el rey Que se volvió malo Pero lo conoce o no Escapa Escapa Steve Escapa Steve Escapa 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 Buenísimo Buenísima Vamos Steve Ahí está No 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 Pero De órdenes A los Withers No No tengas miedo Cobarde Que eres un cobarde No 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 Es que soy sensible Van a tirar a la lava Oh no Creo que este es el fin de Steve. Por favor, arrepiéntate, arrepiéntate, arrepiéntate. No, Steve. ¿Quién es? ¿Es Alex? ¿O no? ¡Sí, lo sabía! ¡Con todos sus amigos! ¡Con todo el ejército! ¡Sí! ¡Épico! Y así de simple empieza el Netherworld. Esto va a ser épico. ¡Se lo tragó! ¡El perrito! ¡No! ¡Le salvó la vida a su mejor amigo! ¡El caballero! Digo, el caballo. Caballero, nada que ver. Está hablando al perrito. ¡Vamos, Steve! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Le salvó la vida! ¡Qué bien! Ahí se reúnen todos los pitman. Digo, los brutos. ¡A la guerra! ¡Vamos! Jugadores, 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 jugadores reunidos. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Ay, qué amoroso! ¡Que empieza la batalla! ¡Oh! ¡Sí! ¡Bien! ¡Un lado para el otro! ¡Iquera, derecha! ¡Iquera, derecha! ¡Sí! ¡En el medio! ¡Oh! ¡Le cortó la cabeza! ¡Sí! ¡Eh! ¡En la costilla! ¡Sí! ¡En los huesos! ¡Sí! ¡Toma! ¡Sí! ¡Toma! ¡En el cráneo! ¡Oh! ¡Lo sabía! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Un lado para el otro! ¡Sí! ¡Bien! ¡Vueltas! ¡Sí! ¡Saltos! ¡Tridente al ataque! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡El tridente expulso se quedó ahí! ¡Cuidado con la cabeza de Wither! ¡Van al ataque! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Un lado para el otro! ¡Sí! ¡Sigan corriendo! ¡Cuidado con las flechas! ¡Sí! ¡Qué épico! ¡Eh! ¡Toma! ¡Toma Wither! ¡Toma! ¡En tu cara! ¡En tu cráneo! ¡Sí! ¡Toma! 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 ¡Atáquelo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Un espadazo ya! ¡Wow! ¡Uy! Nunca he hablado tan rápido en unos videos. Yo pensé que iba a tartamudear. Bueno, ya tartamudeé bastante. ¡Au! Por favor, arrepiéntate. No te hagas el malo. Tienes que... ¡Ni siquiera le dan la razón! ¡Ah! Se salvaron con el escudo. No, ya es el nuevo Gerra Ryan ahí. Creo que hay un villano entre nosotros. Y es este. ¡No! Perdona, suscriptores. Se me ha puesto... Creo que se paró la grabación. Ya que no tenía espacio en el celular. Pero... No tenía espacio en el celular. ¡Sigamos! ¡Sigamos con la batalla! ¡Vamos! ¡Date que se acabe el espacio! ¡No! Ahora, ¿qué van a hacer? ¡No quiero que lo hagan! ¡No! ¡Ay! No, 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 no No Le salvó la vida No creemos que muera alguien Siempre hay que salvar A una persona Que está depresiva Y muy triste a la vez O no, se van a caer No No Se murió Pero bueno, así Todo empezó, digo Todo Ahora todos están felices Ahora Es un final feliz Aunque falleció El único amigo que Bueno, no es su amigo Pero Murió igual Pero igualmente Todo está Tranquilo ¿Y algo va a pasar? ¿Tiene créditos? ¿O no? ¿Sigue vivo? ¿Sigue vivo? ¿Qué? Sí, sigue vivo Y así se termina toda esta historia Muy épico, de verdad Pues buenos suscriptores Este es el video de hoy Espero que os haya gustado No olviden de darle like Si te ha gustado el video Despeinado otra vez Así que bueno Nos vemos en un próximo video Y chao Chau ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!